Hola amigos, les quiero extender una invitación muy especial este año para que nos visiten en el booth 424 del evento Expolite en el mes de agosto del 9 al 12. Tenemos muchas sorpresas y muchos regalitos para todos los que nos visitan, así que no se lo pueden perder. Tenemos programaciones, tenemos entrevistas, tenemos personas que van a estar en el booth ayudándoles de diversas formas, así que los espero, no se lo pueden perder, por lo menos irnos a saludar y compartir con nosotros durante esos cuatro días muy especiales. Y si quieren una entrevista, pues pueden también pedirla, así que los espero y los bendigo. Es un gusto y un placer compartir con cada uno de ustedes. Bye bye.